y hola que tal estamos de regreso en pokemon hoy salió hoy 11 de enero salió el epílogo de los dlcs que es mediante un regalo misterioso así que salimos vamos a conectarnos en línea a ese mi equipo de yoto algo así bueno es el equipo con el que derroté a rojo salvo por el juego el juego no estaba pero hace este el ítem es una vallame lo singular podemos que la tabla una vez que el regalo digital ajá seleccionar el eje ajá así que vamos a hacer eso de una vez estamos acá nos vamos a ok portal a regalo misterioso recibir por internet y vaya melo singular y recibimos la vallame la todavía ha recibido vallame la singular a ver este lo puedo recibir o porque sale aquí o fíjate que si lo puedo recibir y sé que metes en eso y aquí en la bolsa supongo que la tenemos aquí está ok dice que vayamos para allá no sé si sea conveniente ir con esta pues están medio entrenados no es la de malas vamos con la mitad de este y la mitad de otro ok ok la explosión el rojito el rojito donde están los demás eh la goldengo ok pues para ganar dinero dinero muchos dineros y el logro este está así perfecto tenemos uno de fuego uno de agua volador y campeones para acabarla así que nos vamos a donde era hacia acá había versión espallito espallito chales ya es jueves y digo que nos dirigiéramos hacia este lado vamos a guardar y vamos acá hay que hacernos problemas con la un montón de artículos entre ellos una figura cubierta de polvo despide un potente azul olor dulzoso y y jorrerías que se ha movido ligeramente rotón tom tom rollo rollo y buenas soy damián oye y ya me he enterado que si campamentos que si intercambios menuda aventura no paras no paras quieta ¿eh? 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 pokemon que es responsable de la paradoja ¿eh? no si tienes tiempo y te apetece claro ¿eh? ¿por qué no quedamos en tu casa? ¿qué me dices? ¿y eso? eh no es por nada en particular es que es lo que hacen los buenos amigos ¿no? ¿eh? bueno pues no se hable más vivías en pueblo caíz ¿verdad? eh vale pues nos vemos delante de tu casa no sé si esos son los mejores amigos yo yo realmente no soy un amigo jajaja o no esa prisión muñequito el tesoro oculto del área cero epílogo mochistería vale tenemos tenemos aquí el equipo pero creo que a ver si tengo no creo que si sigue en la caja ah ahí lo guardé no saqué aterápagos bueno sería bueno traer aterápagos acá así que vamos a volar acá ajá vamos a volar espallita espallita grande espallita eh el rabillo viene ala que pedo chavos que te que te pensabas que vamos a perdernos de esto hola qué está pasando es mi cumpleaños no te no te falta una semana eh perdona eh pero me escucharon al teléfono y claro no le vamos a dejar venir solo cuantos más mejor así es más divertido bueno igual no le hace gracia que se acoplen así de la nada no 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 te preocupes estas locas no tienen razones si a él no le importa pues no hay pedo anfitrión manda experte desde que ahora soy anfitrión bueno ya se lo saben nada de causarle problemas recibido mira quién fue a hablar pero bueno piches vatos encajosos encima que nos presentaron su casa de repente nos da de comer y todo así da gusto piche vieja además que maja es la madre es una cocinera excelente verdad que sí y es tan guapa que me he quedado muda al verla me ha hecho mucha ilu que se acordara de mí por cierto tu habitación también es genial es mucho más espaciosa que la residencia aunque que la de la residencia de los del instituto pues aunque también es como un poco demasiada coqui para mi gusto uy una nintendo switch a ver qué juegos tienes uy peluche que como tiene pinta de ser muy blandito gracias lo compré en aliexpress jeje que se han quedado con hambre puedo sacar unas galletas 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 ah no chocolate no 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 se preocupen no nos no queremos causarle más problemas molestias no no nos apuren ustedes como si estuvieran en su casa de acuerdo y se desnuda el vato digo ah por cierto robbie cariño te ha llegado esta carta es de un talcas lo conoces pero que sí es el chamaquito al que le hago bullying eh que de amiguitos tienes jajaja aquí está toma ahora les traigo las galletas ya verán que ricas yo le ayude yo le ayudo le ayude que pedo voy a ver como son ojalá tengan forma de Eevee tu madre es un cielo eh que envidia bueno ah que el vato no tiene padres que es huérfone bueno que no le vas a abrir ese sobre hola robbie que tal yo necesitaba desconectar y he aprovechado para volver a la villa a ver sui mi hermana también está por aquí desde lo de la caverna bisal cero no hemos tenido muchas oportunidades de vernos y si vienes a un norteón Corrid también quiere verte trae a tus amigos que te mando billetes de más un saludo y ese quien es otro amigo estás viendo a otras personas gracias que es pues que bien jajaja pinche sundere Robby y Damián menuda pasada galletas vengan para acá creo que será más rápido si vienen todos ustedes vengan a comer a comer ay que escandalosa pues nada habrá que bajar una mesa de centro con un florero estoy bienísimo una más y reviento no a que modales son esos señora yo le ayudo a fregar los platos aquí la una que friega eres tú pero no hace falta ya me encargo muchísimas gracias por todo mencia siempre tan considerada no como otras uy a que ha venido eso pero oye la carta esa decía algo de noroteo no va a ser otra vez ahora ese tal cast vayamos todos juntos hmm te vas a algún sitio bueno a ver me he perdido de algo de que hablan me tomen la conversación no en este caso no nos queda de otra tenemos que ir que ganas de conocer ese amigo tuyo ¿cómo será el campeón de la academia tan prestigiosa? tú lo que quieres es un combate contra él ¿verdad? en tanto se nota ya lo siento no pretendía forzar a invitarnos ¿No había unos cuantos billetes Para tus amigos dentro del sobre? Pues ya está No hay de otra Hay que ir Eso, eso Nunca he ido de viaje con amigos Bueno, no tenía amigos Me están pasando Me están empezando a dar unos nervios Pues ahora que lo hubiese Yo tampoco ¿Qué gana? Seguro que es muy productivo Salgo derechito acá A avisar al mayordomo De que me voy de viaje Supongo que los demás Tienen que hacer algo similar ¿No? Prepararse y cosas así ¿Por qué nos vemos más tarde? No nos vemos más tarde Vale, nos quedamos delante De la puerta del sur Puerta sur de la meseta ciudad De la ciudad meseta Meseta ciudad Dislexia Hasta luego Muchas gracias señora Nos piramos vampiros Ah, ya te fueron los escándalos Qué amiguitos más Curiosos tienes Todo un amor Así que te vas de aventura con ellos Qué mencionante Pues portense bien Y tengan cuidado Y nada de pelearse Solo combatan con sus Pokémon Muy bueno Vamos para allá Vamos a la Ok, ya los vi Ahí están muchachos Eh chicos Ya llegué Eh, aquí estamos Rubia ha traído algo Para picar durante el viaje Espero que sí Ya te lo he dicho Que no voy sola Que me voy con mis amigos Que sí Que no te preocupes De que te ríes Ya no soy una niñita Eh, deja de llamarlo Tour Aventuroso A ver No hay quien lo aguante Entonces te ha dado permiso A tu papacito Papacito Te he escuchado muy fuerte Eh, sí Pero he tenido suficiente Echar la paternal Para un mes No lo entenderías Sí No lo entendería Mucho Ah, sí es cierto Que no tienes padre Pues ya tienes Permiso Y estamos todos listos Qué emoción No se nos olvida nada Pues venga Vámonos De viaje La convención La convención Y se embarcan En el viaje En el avioncito ¡Españita! ¿Qué? Welcome to Noroteo Wow Así que es a la Villa Virsui Dije Villa Sí, dije Villa ¿No? Es aquí Huele distinto A Paldea Ay, qué mareo Lleva encima Falta mucho Eso te pasa Por estar en el móvil Todo el tiempo Todo el viaje Es que la cobertura Es muy mala No me cargaba nada Hola Hola Mocitos Hola Encantado de conocerles Soy el encargado Casi ya me había informado De que vendrían Robi Es la primera vez Que tus amigos Vienen a Noroteo No Ya habían venido aquí ¿Pero qué dices? Te patina la mandarina Nosotros tres No habíamos venido Nunca aquí Ah no Ups Los confundí Es que se parecen mucho A los con los que viene Intercambio Entiendo, entiendo Pues a lo que está en este edificio Faltarían más Los futones Y están preparados Ala Ha pensado en todos los detalles Bueno Que Pues les deseo Una buena estancia Ustedes Como en su casa El vato se es Muchas gracias No sé Que tengo Por cierto No sabes nada Del cast De ese tal cast Todavía ¿Qué? ¿Cómo que no tiene móvil? Pero todavía Tiene gente ¿Así? Necesito un screenshot De eso Lo siento Qué disciplinado Creen que esté en casa Podremos ir a echarle un vistazo El viri viri Bueno Vamos entonces A casa de Cass O cierto Pero ya que estamos en Noroteo Necesitamos La vestimenta De Noroteo Creo que sí Nuestro Blanquito Aunque le dejamos Las botas Y El guante De De aranda ¿No? Cass Estás en casa Traje a tu vieja Salo Grupón Hey Cass Robby ¿Cuánto tiempo? Me alegro De volverte a ver Perdona Que no haya ido A recibirte Pero es que Tenemos un lío En casa No te preocupes No te preocupes Yo estoy acostumbrado A que me planten Chachi Por cierto Al final Has venido solo ¿Qué sucede ¿Qué sucede aquí? Hola Encantado de contarte Mi amor Mencia Soy Robby Me habló Mucho de ti Sé que Mencionan Que se te dan Bien los combates ¿Verdad? Bueno A ver Tampoco es Para tanto Ay Mencia No lo Tú sigues Yo soy No A mí Me cuesta Llevarme bien Con la gente Encantada Yo soy Damián El mejor amigo De Robby Que no se te olvide ¿Qué pedo? Hola Soy Cass Y yo En Robby Y yo Nos hicimos amigos En un campamento Y bueno Estudio en la Academia de Aranda Aunque ahora Estoy tomándome Un descanso ¿En serio? Tranqui Que te entiendo Perfectamente Yo también Tuve que tomarme Un respiro No ¿Tú de qué lado Estás? Menos mal Que te cuesta Llevarte con la gente Es que me ha parecido Que tenemos cosas En común No sé Ve que tus amigos Son tan raros Como tú Los amigos De Robby Son mis amigos Espero que puedan Quedarse aquí Un tiempo Y que se la pasen Muy bien Gracias Bueno ¿Listos para el combate? ¿Qué? Delante del albergue Había un suficiente espacio Ah Por todas No entiendo ¿Me lo dijo a mí? Que te vaya bien Otra que a su ritmo Con mi hermana En fin A ver si este tal Cas Este tal Cas Al final Es una buena gente Por supuesto que lo es Es amiga De Robby Por algo Amigo Y es razón Tome la lengua Ya Ay Voy Aquí están Robobotallando Los dos Oh Creo que ya terminó Qué fuerte es Cas Voy a tener que pensar bien Con qué equipo Enfrentar Enfrentarme a él La próxima vez Oh Cas le ganó Cas dime Cómo partice Su culo Pero ¿Desde dónde ha salido Esa tal mencia? Uf Me ha destrozado Es mi rival ¿Cómo? ¿Es tu rival? En ese caso No me extraña Que sea tan fuerte Gracias por un combate Tan entretenido Cas Ha sido un gran adversario No esperaba menos Del antiguo campeón De la presigios Sí Mismísima A que dé mi arándano Pero si he perdido Además Tú lo has dicho Ya no soy campeón Ganas o pierde Los combates Pokémon Son lo mejor ¿No crees? Lo importante Es divertirse Sí Ven si es así No te tomes tan mal Está bien A veces se pone Un poco intensa Oye No, no, no Yo también lo he pasado bien En verdad Ha estado genial Ven No hay pedo Corín Corín ¿Tú quién eres? Corín ¿Estás bien? Da chistos pupilentes Mo 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 Mochi Corín Mochi 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 Es la hermana de Cas A lo mejor nos ha visto Combatiendo Y quiere apuntarse A la diversión No tiene pinta de eso Perdón Pero ¿Me pueden ayudar A llevarla a un lugar seguro? ¿Hay que llevarla a cuestas? Uf De acuerdo ¿Y esos pasos? Sacó los pasos prohibidos ¿No prefieres quedarte con tu hermana? No, tranquila Mis abuelos se encargan de ella Durante el día Pero antes Se han debido De despistar un momento Y se les ha escapado Gracias a todos ustedes Por la ayuda Perdón por el numerito No hay de qué hombre Si no Si no ha sido nada Eh, ahora es cuando Nos explicas Por qué estaba tan agitada ¿No? Normalmente no se comporta así Pero Ya Solo faltaría Creo que Está emocionada Porque tenía muchas ganas De verles Eso es todo ¿Esa es tu teoría? ¿En serio? Claro Eso explicaría que se haya Puesto a bailar Sin parar Y ofrecerles moches Y gritos ¿Desde cuándo estás bien? Empezó cuando te mandé la carta Más o menos A la mañana siguiente Ya estaba así De rara Pero No sabemos muy bien Por qué Igual Si salgo más Que simple emoción Tal vez la gente De la villa Tenga razón Y sea Una maldición ¿Una maldición? Lo que faltaba Supersticiones Y fenómenos paranormales No soy experta en maldiciones Pero ¿Te suena Que haya alguna Historia antigua O leyenda local Que pueda explicar Este fenómeno? No sé Robby ya atrapó A Augerpon Y derrotó A los tres Compatrones No se me ocurre Nada más La verdad ¡Madre mía! Robby no has hecho ¿Qué no has hecho Tú aquí en Doroteo? Coren siempre pasa Lo que Hace lo que Quiere Y es una caprichosa Y tiene unas formas Que ¡Ah! Pero Echo de menos A mi hermana De siempre Quiero que vuelva A la normalidad Cuanto antes Te entiendo Que Sea algo En lo que podemos Echarte la mano Aquí estamos Pues eso Que nosotros Te ayudamos Aunque Personalmente El rollo paranormal Me parece Ficción Pura Y nada más Ech Si hay que luchar Contra maldiciones Que lucha Cualquier ocasión Para combatir Es buena ¿De verdad? Porque somos Amigues Robby chicos Muchas gracias Muchas gracias A todos Hoy es tarde Así que mejor Lo dejamos Para mañana A primera hora Pero antes De eso Esta noche Me gustaría Darles una pequeña Fiesta de bienvenida En el albergue turístico Si que bien Chido Cool Mochis Para todos ¿Qué? Y... Bueno Creo que voy Dejando esta puerta Hasta aquí Nos... Lo retomaremos En la parte 2 Del epílogo Así que Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video